El avión es una máquina que no distingue género, entonces lo puede volar tanto una mujer como un hombre y estoy segura que podemos ser igual de buenos. Samantha Chávez Espinosa es alumna del décimo ciclo de la carrera profesional de ciencias aeronáuticas, quien tiene como meta convertirse en piloto comercial. Mis abuelos viven cerca del aeropuerto, entonces siempre que iba a visitarlos yo me la pasaba viendo como pasaban los aviones por su casa. Y me encantaba, me acuerdo que me gustaba mucho. Es una carrera preciosa y que necesitan más mujeres, porque estoy segura que somos muy buenas en esto y es lo más maravilloso que puedes hacer si es tu pasión. Pilotear un avión es una sensación única, llena de adrenalina y pasión, ya que uno de los grandes sueños del hombre siempre ha sido volar y sentirse libres. Es una sensación inexplicable, o sea, la verdad que uno mismo tiene que sentirlo para saber qué puede decir. La verdad que yo siempre desde pequeño quise ser piloto, bueno, mi padre es piloto, o sea, siempre he tenido la aviación en mente, desde que ingresé a la universidad, desde que salí del colegio, sabía que lo que quería hacer era volar. Ser piloto es estar en el aire y olvidarte de todo lo que existe en la Tierra y arriba despejas todas tus dudas, todos tus problemas. Simplemente estás concentrado en lo que es el avión y te diviertes en sí. De hecho, cuando uno está volando, es como que te concentras tanto en lo que estás haciendo que se te olvidan los problemas, se te olvida todo lo exterior y eres tú y en el cielo y volando y ves unas vistas increíbles, entonces, sí, te sientes libre. La USMP es una de las primeras universidades latinoamericanas que cuenta con la carrera de Ciencias Aeronáuticas, donde además de instruir y entrenar en vuelo a sus estudiantes, cuenta con una sólida formación en gestión de negocios, con enfoque en el sector aeronáutico. Al momento de buscar una carrera, no había ninguna que me ofrezca las horas de vuelo. Entonces encontré la San Martín, que fue la única que me ofrece tanto las horas de vuelo, las horas de práctica en nuestros aviones S-172, y también una carrera profesional de administración. La San Martín es la única universidad a nivel latinoamericano que otorga este tipo de títulos. Personalmente, a mí me ayudó bastante el tema de preparación para entrar a una línea aérea, desde los cursos que hemos llevado durante todos los cinco años que hemos estudiado, nos han ayudado para poder entrar a una línea aérea. Ser piloto de avión requiere actualización constante, un alto grado de responsabilidad y disciplina. Asimismo, se debe tener en cuenta que para lograr titularse, se debe cumplir con un periodo de tiempo estipulado. Ser piloto en el Perú requiere de muchos requisitos, entre ellos primero un examen médico en las instituciones certificadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Adicional a ello, una vez que ya concluyó todos esos exámenes, el alumno deberá recibir un curso de ingeniería de la aeronave a fin de obtener su licencia de alumno piloto para poder realizar sus operaciones aéreas. Acumula sus horas y obtiene posteriormente la licencia de piloto privado y posterior la de piloto comercial con 200 horas. De hecho, el piloto tiene que estar constantemente actualizándose para desarrollar de manera eficiente lo que es el rubro aeronáutico. La pasión por volar hace que muchos jóvenes tengan el deseo de recorrer el mundo y vivir entre las nubes. Es así que nace la vocación por convertirse en piloto, pues más es el deseo de atravesar los cielos y alcanzar sus sueños desde allá arriba. ¡Gracias!